El ángel blanco Asoma tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva Tienes por momentos en la frente y en las manos Un fulgor de sanidad que maravilla Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás Porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo Lo veo El rey te invitó a su castillo Y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo Lo veo Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo Sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes Oye bien mi voz que te conozco como nadie Y sé quién eres hoy Y sé quién eres hoy, y sé quién eras antes Y siempre lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Te prometo que lo veo Te prometo que lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Gracias por ver el video.